El 2 de agosto en el Teatro Macedonio Alcalá se presentará la banda filarmónica del Instituto Intercultural Calmecac, teniendo como artistas invitados a la flautista oaxaqueña Yadira Guevara y el dueto Bajo Mis Manos, integrado por Tania Chan y Rodrigo Pereira. Dicho concierto se realizará en beneficio del Fondo de Becas para las Niñas, Niños y Jóvenes del Instituto para poder continuar estudiando en el área o profesión que elijan siendo artistas o profesionistas. Nosotros nos dedicamos a la música, educamos niños, jóvenes, niños desde 4 o 5 años de edad tenemos lo que es las clases de música, tenemos psicología, realizamos viajes interculturales, cine cultural y pues lo padre, lo hermoso de todo es que pues cada vez tenemos más y mejores resultados tenemos los primeros jóvenes que ya están ingresando a nivel licenciatura en las facultades de música del país. El Instituto Intercultural es un proyecto de Natael Lorenzo Hernández, sin fines de lucro, independiente con sede de San Juan Río Tlacolula y busca colaborar en mejorar los sistemas de vida comunitaria para preservar la riqueza del Estado a través de la música, cultura y valores, rescatando los orígenes de los pueblos. En Oaxaca tenemos ahorita al mejor trombonista del mundo, es oaxaqueño, tenemos a varios maestros que estamos de principales en orquestas en diferentes estados, entonces creo que hace falta ahora que el trabajo que nosotros ya realizamos fuera, tuvimos que salir a otras ciudades para prepararnos que ahora mi idea es que con el tiempo muy cercano podamos traer esa educación aquí a Oaxaca. Para acudir a dicho concierto se pueden adquirir los boletos en la Casa de las Artesanías de Oaxaca así como en la taquilla del Teatro Macedonio Alcalá. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.